¿Te vas un brinco o qué? Bueno, va a ser por vencido, jamás. Dale para atrás, ya, déjalo. Ahí viene, ahí viene, Jailú. Ya el frontier pasó por ahí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí viene, ahora sí viene, ahora sí viene, ahora sí viene, ahora sí viene. Vino, se vino, se fue, lo subió, no lo suelte. Muévelo, muévelo, mueve el timón, mueve el timón. ¡Bombe! Se quedó. Problemita técnico, ya se resuelve. Vamos a ver si funciona. Eso. Digo que no va a funcionar. Ahí viene. Ahí viene. ¿Ves? Dale, dale, dale. Ahí, ahí, ahí. Miren eso, está donde está ese auto. ¡Vale, dale, dale! Aquí quedó la chivita. ¡Muévelo, muevelo, muevelo, muevelo! General Ford de Riversan. Espero mi Ford Raptor. ¡Eso es lo que es, hijo de puta! ¡Ay, papá! Yo siento que no ha subido porque él no ha querido. ¡Ya, ya, ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, para sacarlo, ayúden! ¡Él no va a subir! ¡Dale! ¡Dale! Último intento. Vamos a ver si lo logra. Como tiene que ser. Vamos a ver. Los frontiers suavecitos, ni los haló. Ni fuerza hizo. No, 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 no Gracias.